Hola, hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tú puedes ganar dinero con Binance. Te voy a estar enseñando cuáles son las mejores formas que tú puedas comenzar a ganar dinero de forma sencilla, de forma fácil y rápida. Así que te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video ya que te aseguro que te va a ser de gran utilidad. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Pero antes de comenzar amigos, recuerda que si tú todavía no tienes una cuenta de Binance te voy a estar dejando lo que es el enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video para que tú le des clic y puedas abrirte una cuenta. También ahorita te voy a explicar cómo tú abres esta cuenta, cómo te registras, realmente es bastante sencillo. Y bueno amigos, cuando tú le des clic al enlace que te voy a estar dejando, como puedes ver te aparece esto que te dice te damos la bienvenida a Binance. Simplemente tú le vas a dar clic aquí donde dice regístrate con un teléfono o correo electrónico y si tú le das clic te va a mandar a otra ventana. Aquí te está dando la bienvenida y aquí ingresas tu país. En este caso yo soy de México. Le das clic en confirmar y aquí simplemente vas a estar agregando los datos que te pide Binance para que se pueda crear tu cuenta. Agregas tu correo electrónico, tu contraseña. Si quieres recibir noticias de Binance aquí palomeas esta parte y por último tienes que seleccionar esta donde tú eres mayor de 18 años. Simple y sencillamente así amigos y por último vamos a darle clic donde dice crear cuenta y ya de esta manera prácticamente vas a tener tu cuenta de Binance lista para que tú puedas comenzar a invertir. Y bueno amigos ahora si viene lo más interesante, lo más importante por lo cual tú has entrado a este video. Te voy a estar enseñando cuáles son las mejores formas con las cuales tú puedes comenzar a ganar dinero aquí en Binance. Recuerda que no es una recomendación de inversión. Yo te voy a estar contando también mi experiencia de en qué tengo invertido y también en qué opciones tú puedes invertir y prácticamente ya tú vas a estar decidiendo en dónde quieres comenzar a invertir tu dinero para que puedas ganar más criptomonedas. Así que vamos allá. Y bueno amigos acá como puedes ver ya estoy en mi cuenta de Binance y te voy a estar enseñando cuál sería la primera forma que entre comillas se puede decir que es la menos riesgosa. Y prácticamente es la más fácil en la cual tú puedes comenzar a ganar dinero y puedes comenzar a invertir porque te van a estar pagando prácticamente por dejar allí una criptomoneda. Entonces vamos acá a este menú de arriba donde dice EARM y aquí como puedes ver tenemos esto que dice ahorros. Le vamos a dar clic y acá se nos abre esta otra ventana que estamos viendo aquí. Aquí como puedes ver tenemos dos opciones ahorro flexible y ahorro bloqueado. El ahorro flexible simplemente tú vas a poder sacar tu dinero cuando tú quieras. No te van a cobrar penalizaciones y el ahorro bloqueado tú vas a poder sacar tu dinero cuando termine el plazo al que tú lo has bloqueado. Por ejemplo si lo bloqueaste a 30 días tienes que esperarte a 30 días para que tú puedas sacar tu dinero. Si lo sacas antes lo vas a poder sacar pero vas a perder tus ganancias. Entonces acá como puedes ver aquí están todas estas criptomonedas a las cuales tú puedes hacer ahorros flexibles. Y como puedes ver aquí nos marca la ganancia que nosotros vamos a tener. Acá te la estoy enseñando. Dice APY que esta sería la ganancia anual. Y vamos a estar ganando por esta criptomoneda un 20% te van a estar pagando. Por ejemplo con la de KEY te van a estar pagando un 12% y así sucesivamente tú puedes ver cuál de las criptomonedas a ti te conviene. Si tú quieres que tu inversión sea un poco más segura entre comillas. Yo te recomiendo que tú puedas invertir en USDT en lo que son unas monedas estables. Como puedes ver acá buscamos y actualmente en esta criptomoneda estable nos van a estar dando el 10% de rendimiento. Tan solamente por nosotros dejar ahí pues los USD que tengamos te van a estar pagando 10%. Se puede decir que entre comillas es más seguro porque es una moneda estable que no tiene mucha volatilidad y que sigue al dólar. De hecho pues yo tengo invertido cierta cantidad aquí en USDT prácticamente la tengo igual a un 10% que me están pagando anual. Recuerda que esto te lo están pagando diariamente pero pues el total se calcula anual. Entonces ahí yo te recomiendo esta parte. También está lo que es la moneda estable de Binance que también sigue al dólar. Esta se llama BUSD. BUSD si nosotros aquí ingresamos ahí como puedes darte cuenta igual acá la tenemos ahí lo estamos viendo BUSD y también como puedes ver nos paga el 10% anualizado. Es decir que pues prácticamente también va a seguir al dólar y no va a cambiar tanto su precio por lo tanto te puedes asegurar que pues va a ser una inversión mucho menos riesgosa. Recuerda que también puedes hacer lo que es ahorro flexible o ahorro bloqueado a cualquier otra criptomoneda que esté disponible aquí. Ahí como puedes ver hay muchas criptomonedas. Está Key, está Waves, AP. Hay bastantes criptomonedas. De hecho le puedes dar aquí arribita donde dice expandir todos los productos. Le damos clic y acá se nos abre una lista de todos estos productos. Que a ti te van a estar dando prácticamente un porcentaje solamente por bloquear esa criptomoneda. Y bueno amigos entonces esto es prácticamente lo más básico que tú puedes invertir y que es bastante sencillo. Y se puede decir que es lo menos riesgoso. Recuerda lo que sería ahorro flexible o ahorro bloqueado. Ahora vamos con la otra forma con la cual tú puedes ganar dinero en Binance. Y es con lo que se llama staking de criptomonedas. Si nosotros nos vamos al menú de arriba vamos a darle clic igual acá donde dice ARM. Y vamos a darle clic aquí donde dice Binance ARM. Le damos clic aquí y como puedes ver se nos abre este menú que estamos viendo aquí. Y como puedes darte cuenta tenemos esto que dice staking. Ahí te lo estoy enseñando. La primera opción que dice Locked Staking. Es decir staking bloqueado. Y aquí tú puedes elegir cualquier criptomoneda que esté disponible. Para que se pueda bloquear a cierto tiempo. Y de esta manera te van a estar pagando a ti también criptomonedas. Por bloquear la cantidad que tú hayas seleccionado. Como puedes ver aquí en este ejemplo. Tú puedes por ejemplo bloquear la criptomoneda. Decay te van a estar pagando 70.56% de rendimiento al año. Recuerda que esto te lo pagan diariamente. Y también la duración mínima es de 90 días. Y pues aquí si tú quieres hacer staking simplemente le das clic en este botón. Recuerda que tienes que tener pues la criptomoneda disponible para que se pueda hacer el staking. Y aquí como puedes ver hay muchas criptomonedas. De hecho también está esta de Shiba Inu. Te van a estar pagando 12.09%. Si tú le das clic aquí donde dice expandir. Vas a ver toda la lista de criptomonedas. A las cuales tú le puedes hacer staking. Y te van a estar pagando diariamente. Como puedes ver hay de muchos porcentajes. Entonces prácticamente esta sería una inversión un poquito más riesgosa. Pero recuerda que vas a estar ganando un poco más de dinero aquí en Binance. De hecho yo tengo igual por ahí grabé otro video. Mostrando lo que son mis ganancias que yo tengo de staking. Tengo también la de Pancake Swat. Y tengo la de Shiba Inu. Y otras criptomonedas que yo estoy haciendo staking. Ahora amigos dentro de este apartado. También tenemos otro que dice como puedes ver al lado de staking bloqueado. Tenemos este que dice staking DeFi. Ok esto igual es staking. Solamente que te pagan un poco más. Si nosotros le damos clic. Acá se nos va a abrir una ventana. Como puedes ver en esta ventana. Aquí nosotros también vamos a poder ver lo que es la criptomoneda. Y cuánto nos van a estar pagando por nosotros hacer un staking DeFi. Como puedes ver actualmente lo puedes hacer en Ethereum, en Bitcoin, en Aave. Y si quieres ver más criptomonedas. Tú puedes expandir. Darle clic acá hasta abajo. Y aquí como puedes ver. Ya puedes ver toda la lista de las criptomonedas. A las cuales tú les puedes hacer el staking. Como puedes ver no son muchas. Pero las pocas que están. Tú puedes estar haciendo este staking DeFi. A cualquier criptomoneda. Siempre y cuando tú también ya la tengas disponible. Ok. Recuerda que hasta ahorita hemos visto dos tipos de staking. Recuerda staking bloqueado y staking DeFi. Que prácticamente son lo mismo. Pero está por ahí la diferencia entre los porcentajes que pagan. Ok. Ahora amigos vamos a estar viendo otra forma en la que tú puedes comenzar a ganar dinero en Binance. Pero que tiene un poquito más de riesgo. Pero pues obviamente vas a estar ganando un poco más de dinero. Ok. Acá como puedes ver en el menú nos vamos al apartado que dice ganancias. Y vamos a darle clic a esto que dice liquidity farming. Ok. Así se llama esta opción de poder ganar dinero. Vamos a darle clic y aquí como puedes ver se nos va a abrir lo que son las opciones que nosotros podemos comenzar a hacer para poder comenzar a ganar dinero. Aquí como puedes ver podemos ver las opciones y lo que nosotros vamos a estar ganando. Como puedes darte cuenta aquí tenemos que tener la criptomoneda GMT y también la criptomoneda BUSD que es la moneda estable de Binance. Recuerda que para hacer este tipo de inversión se necesitan dos criptomonedas a fuerza en la misma proporción. Ok. Si tú tienes 100 USD también tienes que tener la misma proporción en la otra criptomoneda. Como puedes ver aquí también se puede hacer esta de acá abajo que dice que necesitas esta criptomoneda de WOO con la moneda BNB y te van a estar pagando esto. Recuerda que prácticamente tú vas a estar ganando esto pero obviamente lo vas a estar ganando doble. ¿Por qué? Porque tienes dos criptomonedas. Aquí prácticamente lo que se hace amigos es que tú vas a estar agregando liquidez al mercado para que las transacciones se puedan realizar. Entonces a ti te van a estar pagando comisiones por agregar esa cantidad y también por tener pues bloqueada cierta cantidad para agregar la liquidez. Ok. Acá como puedes ver podemos seguir bajando y hay hasta 18 páginas con las cuales tú puedes ver las criptomonedas que tú puedes hacer liquidity farm. Y bueno amigos como puedes ver las opciones que yo te he dado para que tú puedas comenzar a ganar dinero con Binance prácticamente tú lo puedes comenzar a hacer desde ya. Vamos a estar recapitulando. Recuerda que la primera opción que yo te he dado prácticamente es la opción más fácil en donde se puede decir que hay muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque vas a invertir en criptomonedas que siguen al dólar por lo tanto lo que es el precio no es tan volátil. Recuerda que se llaman ahorros flexibles o ahorros bloqueados. El ahorro flexible tú vas a poder sacar tu dinero cuando tú quieras y no te van a penalizar. Y el ahorro bloqueado tú no vas a poder sacar tu dinero y si lo sacas pues vas a perder las ganancias que hayas obtenido. También recuerda que puedes hacer lo que es ahorro flexible o ahorro bloqueado con otra criptomoneda que no siga al dólar pero recuerda que va a ser un poco más volátil. De ahí nos pasamos a la otra forma con la cual tú puedes comenzar a ganar dinero en Binance que es el staking de criptomonedas. Recuerda que para hacer el staking tú tienes que tener la criptomoneda. Recordemos que también está el staking flexible y el staking bloqueado que uno te permite sacar el dinero sin penalizaciones y el otro pues prácticamente vas a estar perdiendo lo que hayas ganado. Recuerda que el staking es que tú vas a estar bloqueando tus criptomonedas a cierto tiempo y a ti te van a estar dando los rendimientos en el caso de Binance se pagan diariamente. De allí amigos está también la otra forma que es el staking de FI que prácticamente es lo mismo pero puedes ganar un poquito más. Y ya por último recuerda que te expliqué que también puedes comenzar a ganar dinero haciendo lo que es el liquidity farm. Que prácticamente necesitas dos criptomonedas para que tú puedas comenzar a invertir y se puede decir que esta inversión tiene un riesgo mayor pero pues también vas a poder ganar más dinero. Entonces prácticamente tú puedes elegir cualquier opción de inversión. Recuerda que pues aquí yo no te estoy dando ningún consejo de inversión solamente te comento en que tú puedes comenzar a invertir en Binance y tú vas a poder tomar tus propias decisiones de en qué quieres invertir tu dinero. Ya que pues fuimos de lo más básico que tiene un riesgo menor a ir a lo último que tiene un riesgo mayor. Entonces prácticamente ya tú vas a elegir la que mejor se adapte a ti. Yo te invito a que tú puedas escribirme un comentario cuáles de estas opciones que yo te recomendé para que puedas comenzar a ganar dinero en Binance. Te interesa más ponmelo ahí en los comentarios para que yo pueda saber en qué estás más interesado. Y también puedo yo hacer un tutorial basado en algo en específico por ejemplo de Staking o de Staking DeFi o también de Liquidity Farm etc. Hacer como que un tutorial más avanzado. Y bueno amigos espero que realmente te haya gustado este video. Si tienes alguna duda escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Recuerda que es 100% gratis y también si todavía no tienes una cuenta de Binance te voy a estar dejando lo que es el enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video. Para que tú te puedas abrir una cuenta y nos vemos en el próximo video.